Te fuiste de mi lado sin decir adiós Te alejaste de mi lado sin decirme nada Te fuiste de mi lado sin decir adiós Te fuiste de mi lado sin decirme nada Las cosas que pasan son del destino Mejor sigamos con otro camino Si tú me mires y yo te miro El amor por ti es fino Cuando te veo me desespero Quiero darte el mundo entero Quiero que tú sepas que por ti me muero Quiero que vuelvas a mi Para que mi vida vuelva a ser feliz Quiero que vuelvas a mi Para que mi vida vuelva a ser feliz Vuelve a mi que contigo quiero ser feliz Eres tú mi deseada y tu razón de vivir Te amo tanto mujer Me gusta tu sonrisa y toda tu forma de ser Eres tan bella y hermosa Tú mi chiquita, mi dama preciosa Quisiera contigo llevarme las cosas Pedirte matrimonio para que sea mi esposa Yo quiero vivir con usted Para una familia entre los dos Para una familia entre los dos en el Yo soy su hombre mami y usted mi mujer Una hermosa relación que no se dejará vencer Quiero que vuelvas a mi Quiero que vuelvas a mi Para que mi vida vuelva a ser feliz Es imposible despertar Que por ti yo piense Porque a mi lado yo quiero temerte mujer Deja mi mundo en tu mano Duda del amor Pero igual yo te amo Fuiste hasta mi lado, no se porque Si la amo tanto usted no quiere entender Deja mi vida si donde está Quiero que sepa que toda la vida la va a amar Tienen que entender que siempre voy a estar A su lado mai aunque vaya a llorar No quiero verla sufrir pues mai Solo me importa su felicidad Te fuiste de mi lado sin decir adiós Te alejaste de mi lado sin decirme nada Te fuiste de mi lado sin decirme nada Te fuiste de mi lado sin decirme nada Te fuiste de mi lado sin decirme nada La 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 Tete Magical Music La Disa va Junto a Nelson Ortega La sensación lírica Ya Esta es la estir